Dentro del marco del decreto de sección y emergencia económica, también se realizó un decreto para la gran misión de abastecimiento soberano. Ya se creó una, la red ya entregó una orden de operación a todas las cinco SODI, pero en especial aquí la de Nueva Esparta, ya el SODI tiene la orden de operación y ya se ha tomado el huamache, como ustedes saben, tomamos el huamache, Punta de Piedra también tomamos a Punta de Piedra, para seguir todo el proceso, todo el proceso desde la importación o la producción hasta el transporte, el almacenamiento, la distribución y hasta llegar a la comercialización. Así que en eso estamos en marcha, podemos decir que llevamos 14 empresas fiscalizadas, inspeccionadas y han sido dos sancionadas. Igualmente hemos recibido ya directo al pueblo más de seis containers, pero que ya están en su sitio, están en los negocios, con su pollo, con su atún, con su arroz. Así que esta gran operación que ha creado nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente legítimo y constitucional, Nicolás Maduro Moro, se está cumpliendo a cabalidad en el Estado Nueva Esparta. Bueno, en relación a ese plan de abastecimiento, usted habla que tienen, por supuesto, el balance del ingreso de comida que ha llegado a Nueva Esparta, ¿verdad? ¿Nos puede detallar cada cuánto tiempo va a ser este tipo de abastecimiento y cuál es la cantidad exacta que ingresó a Nueva Esparta? Bueno, fíjense, nosotros, primero que todo, ya llevamos más de 44 gandolas, ¿verdad? Y acuérdense, están los containers, los estamos sacando a medida, porque tenemos que hacerle custodia hasta el establecimiento comercial. Segundo, el abastecimiento va a ser constante, precisamente ya es un plan del alto gobierno que se ha planificado a través del Ministerio de Alimentación y todo lo que forman el Gabinete Económico, donde se está trayendo alimento constantemente en el puerto de Guamache, pero también se está trayendo, ustedes saben que siempre ha sido así, por punta de piedra. Así que nosotros tenemos, bueno, de de cemento, atún, pollo, carnes, arroz, pasta, ya esos han llegado y los estamos sacando y llevándolos a los establecimientos, custodiados por la Guardia Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad. ¿Qué es lo que nosotros estamos verificando? Bueno, primero hay que hacer una reflexión a todos los empresarios, a los dueños de los establecimientos, vamos a trabajar unidos por el pueblo, vamos, el pueblo de Huayquirí no se merece que nosotros le escondamos los alimentos, en verdad que no se merece que nosotros saquemos los alimentos de un contrabando para las antillas menores, entonces este es un trabajo de todos, ahora la Fuerza Armada estamos dentro de la participación activa de desarrollo, y en ese binomio sabio que creó nuestro Comandante Supremo, como la Unión Cívico-Militar, por supuesto estamos trabajando junto con los CLAS, junto con los consejos comunales, junto con el pueblo, junto con los empresarios, junto con todo el gobierno, porque la idea aquí es mantener la gobernabilidad, buscar la paz, la paz del país, y por supuesto la paz de los huayquirí. ¡Mirante!